Soy Gloria, la mujer sentada fuera de la habitación con un café y un libro que no está leyendo pero que usa para ser discreta. Me gusta ver a mis vecinos e intentar comprender sus vidas. Sé que el de la primera pieza se droga por esos ojos rojos y por la impaciencia de sus manos los días de abstinencia. ¿Dónde estás yendo, hijito? Aquí nomás, señor, con unos amigos. Vas a tener cuidado, Ramirito, ya. Mira que ya empezaron los bloqueos con esto del paro. No se preocupe, señor. Ahorita vuelvo. Los conozco sin conocerlos porque viven de forma rutinaria. Por eso no me causa intriga lo que son, sino cómo llegaron a eso. ¿Quién les hizo qué? ¿Ellos también se preguntarán esto? ¿O es que acaso la evolución de esta ciudad nos hizo apáticos a todos? ¡Suscríbete al canal! Sigue transcurriendo los días y aún no llegan a un acuerdo. Esperemos que todo pronto se resuelva para que terminen estos días difíciles para todos. Ay, Ramiro, hijito, ¿qué estás haciendo con tu vida? Tenemos que parar con esto. Amén. Amén. Ay, estás sufriendo mucho, hijito. Yo te voy a salvar. Amén. Veintiún días de tempestad. Pareciera despejarse el cielo. ¿Veremos el sol? Sentiremos el calor nuevamente. A pesar de todo, el conflicto sigue latente. Dense la bondad de ser felices. Uf. 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 Gracias por ver el video